Supone que tiene que ser Klock and Dragon No, eh... Adel... No, perdón Es que no puedo Adel... Es que está llegando al de Red Steven, eh No puede ser que me haya dado el de... No, 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 no Acabo de meter 5 tiros al Allen este No, soy golpe, eh Ahí, nada 3, 4, vale Fue una porca Seguire Entering Oh 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 No,no,no Falling No,no ¡Suscríbete! 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 ¡No marca al Snake este de mierda! Madre mía Me mata a mil Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me ha tirado mal el malo así. Aquí me quedaste el día. Para la próxima me lo tiras así. Lo tiras con efecto. La historia. La historia... Me ha hecho la película esta de las malas que giraban ahí con reflexo. Sí, como era gay. El tío me había abrazo así por el lado y daba la vuelta de la esquina. ¡Épico! Solo hace más de un ki, ¿eh? Granada, armática, tipo moloto. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Oh, Dios mío! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Es una unirseblea de jugar! ¡Viva, viva! ¿En serio? ¿Qué fue este? ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, Grandel esperándonos aquí a la salida! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Astic! ¡Astic! ¡Oh, justo salió cuando le iba a dar botón! ¡Maldita por la salida! ¡Astic! ¡No! ¡No! ¡Mi amigo! ¡Colega! ¿En serio? ¿Escapaste de eso, tío? No puede ser, ¿sabes? No. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Vamos a hablar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Es como si fuera el polvo de la dinamita cuando explota, ¿sabes? Que se queda... Eliminate all fortune before the ship Muy bueno, muy bueno ¡Está un robo! ¡Claro! 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 ¡Nillo, tío! ¡Oh, a ver! ¡No había tiempo! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!